Buenas noches, riojanos y riojanas. Estamos para nuestro reporte correspondiente el día viernes 3 de abril. Iniciando con el reporte del día de la fecha y referido al coronavirus, comenzaremos dando los datos nacionales. En el día de la fecha tenemos 1.353 casos confirmados, 88 nuevos casos en el día de la fecha, con 42 personas fallecidas. En relación a nuestra provincia, tenemos un total de 25 pacientes sospechosos que han sido analizados en nuestro laboratorio, de los cuales se han confirmado 6 casos positivos, 2 más en el día de la fecha, todos contactos estrechos del primer caso positivo, y 3 tenemos en estudio, descartando 16 casos negativos. En el hospital Virgen María de Fátima, y siguiendo el protocolo en esta emergencia, en el día de la fecha se encuentran internadas 3 pacientes, una persona de 88 años, que ha resultado negativa en el estudio realizado en el día de la fecha en el laboratorio, y que va a ser trasladada a una clínica privada de nuestra capital. Hay dos personas más internadas, son dos mujeres de 40 y 25 años, las cuales presentan sintomatología clínica, están con un estado leve, no tienen asistencia de oxígeno, ni necesitan terapia intensiva, y se encuentran internadas en sala común. Con respecto al paciente internado en terapia intensiva, que fue derivado ayer tarde desde la ciudad de Chilecito, el resultado del laboratorio dio negativo para coronavirus, es un paciente que se encuentra en estado reservado, con asistencia respiratoria mecánica, por un cuadro de neumonía bilateral. Es un paciente con antecedentes de tabaquismo y de insuficiencia cardíaca. Con respecto al hospital de la madre y el niño, se activó el protocolo en el día de la fecha, a la tarde, a última hora, por un niño de 7 años de edad, que presenta síndrome febril y tos. Se le tomó la muestra correspondiente para ser analizada en el día de mañana. El paciente está estable. Con respecto al dengue, en el informe del hospital Enrique Beravarro, que es la guardia a donde más pacientes concurren, tenemos que en el día de la fecha fueron atendidas 126 personas, de las cuales 10 fueron tratadas por síndrome febril y 16 con sospecha de dengue. Al día de hoy, en nuestra provincia, tenemos 2.500 casos confirmados de dengue, en estudio 1.148 y descartados 312 en toda la provincia. Para terminar este informe, tenemos que recalcar que sigamos atentos al cumplimiento de todas las medidas que se han tomado y sabemos que tenemos que seguir atentamente a todas ellas para evitar relajarnos y evitar que el coronavirus siga extendiéndose en nuestro territorio. Muchas gracias. Como podemos escuchar al doctor, está en franca disminución la atención en el hospital público por casos de dengue. Esto no quiere decir que estamos bien, al contrario, quiere decir que los hechos nos dan la razón y debemos asentarlo. En el día de la fecha se realizaron 23 bloqueos, que son a casas de personas que adquirieron esta enfermedad o a denuncias que teníamos en la justicia. 23 bloqueos se realizaron. Además, se hizo una fumigación aérea en toda la zona este y norte, abarcando 1.200 hectáreas. También, durante la tarde, se sobrevoló la zona sur. Cabe pedirle a nuestras vecinas y vecinos que cuando el tiempo lo permita, el avión de la dirección de aeronáuticas, así nos lo sugirieron, va a hacer una pasada anticipando la fumigación aérea, como para que todos estemos advertidos. Igualmente, desde este espacio le vamos a seguir contando cuál es, en el día posterior, la zona a afectar. Mañana se va a volver a existir zona sur y zona norte para la fumigación aérea. Lo mismo se hizo en fumigación terrestre en la zona oeste y norte. El día de la fecha, el país colapsó. En el país, todas las entidades bancarias, ante el pago de jubilados, pensionados, se vieron abarrotados en sus calles de gente. Debimos tomar medidas. Y la medida es en una planificación que a partir del día de mañana vamos a realizar para poder hacer efectivo estos pagos. Se han definido cinco lugares de cobro, a saber, Internet para Todos, sobre la calle Facundo Quiroga. Edelar, sobre la calle Buenos Aires. Yentas, de la provincia, en la avenida Alén y Tajamar. La sucursal Belgrano, del Banco Rioja. Y la sucursal San Martín, del Banco Rioja. Cada uno de estos lugares va a tener, por día, un número de la terminación del documento nacional de identidad. En las instalaciones de Internet para Todos, el número uno. En las instalaciones de Edelar, el número dos. En las instalaciones del Banco San Martín, el número tres. En las instalaciones del Banco Calle Belgrano, el número cuatro. Y en las instalaciones de renta sobre Alén, el número cinco. De mañana, de siete a once horas. Por la tarde, desde las catorce hasta las dieciocho horas, en Internet va a estar el número seis. En Edelar, el número siete. En Banco San Martín, el número ocho. En Banco Belgrano, el número nueve. Y en rentas, el número cero. Hoy, la Argentina tuvo un gravísimo problema. Un gravísimo problema al volver a abrir los bancos después de ocho días hábiles en los que no estuvieron disponibles para el público. Esto generó colapso en todas las ciudades de la Argentina y también generó dificultades en nuestra ciudad. Por ese motivo, a nivel provincial, hemos tomado las medidas que acaba de anunciar Armando. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones para que evitemos las confusiones. En primer lugar, ¿quiénes son los que pueden cobrar sábado, domingo, lunes, martes y miércoles? Son todos los beneficiarios de algún programa del ANSES, jubilación, pensiones, asignaciones universales por hijo, asignaciones por embarazo correspondiente al mes de marzo. Porque estas personas, puede ser que hayan recibido el depósito en sus cuentas bancarias en alguno de estos últimos días de marzo, pero al haber estado cerrados los bancos, no pudieron hacerse con el dinero. Así que estas son las personas que pueden asistir mañana sábado, pasado domingo, y así sucesivamente. Hemos tomado esta decisión de descentralizar el Banco Rioja en la capital, de poner las cinco sedes que mencionó Armando, de separar bien en dos turnos, en un turno mañana de 7 a 11 horas, y un turno tarde de 14 a 18, para evitar la concentración. Porque sigue siendo la principal consigna en la lucha contra el coronavirus, evitar las concentraciones. En esto hemos de decir también que los equipos del gobierno, más la policía que estarán supervisando estas acciones durante todo el proceso de pago, cuando adviertan que ya hay más gente de la conveniente a los fines de evitar la propagación del coronavirus, le pedirán a la gente que finalicen las colas y que vuelvan, en todo caso, al día siguiente. Insistimos en esta aclaración, que pedimos que no haya confusión. La gente que tiene algún programa de la ANSES que le corresponde cobrar por el mes de abril, no va a estar disponible el cobro el día mañana. Solamente mañana y pasado son para los rezagados, para los que no pudieron cobrar en los últimos días del mes de marzo. Le pedimos a la comunidad de colaboración, le demos prioridad a nuestros jubilados. Nuestros jubilados que, por supuesto, necesitan de su haber y que son además la población que tiene mayor riesgo frente a la amenaza del coronavirus. También quiero remarcar y pedirle a la gente que se guíe por estas indicaciones, por esta información que estamos dando nosotros en este momento, que es la que va a tener vigencia en la provincia de La Rioja. Y esto lo digo a los fines de evitar confusión con información cruzada que puede venir, ya sea de información de la Nación o de información de otras provincias. Así que, insisto, cinco lugares en La Rioja con dos turnos bien separados de horario. Y por último, por último, quien tenga la tarjeta, le pedimos que no acuda mañana a estos lugares, sino que acuda a cualquiera de los cajeros electrónicos que están disponibles en los distintos puntos de la ciudad para evitar conglomerar, para evitar concentrar gente en los cinco puntos que hemos dispuesto. Es un esfuerzo muy grande. Estamos haciendo lo necesario para cuidar su salud. La salud de todos y cada uno de los riojanos y de las riojanas. En esta lucha, en esta tarea, pedimos la colaboración de todos. Eso es todo por hoy. Buenas noches. Muchas gracias.